Ayer, hace nueve años, cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. Todavía hoy, no sé qué piensen ustedes, pero todavía hoy, eso parece casi imposible. No lo fue. Un 11 de septiembre, hace nueve años atrás, 19 terroristas de la red Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales, dos penetraron las Torres Gemelas en Nueva York, impacto que en menos de dos horas derrumbó dos rascacielos considerados unos de los más altos y conocidos del mundo. El tercer avión chocó en contra del Pentágono en Washington y el cuarto perdió el control y se estrelló en una zona rural de Pensilvania. En total, casi 3.000 personas murieron tras estos ataques terroristas que cambiaron la historia de Estados Unidos y la historia del mundo. Como podemos ver, aquí en esta llamada zona cero, todavía continúan las labores de rescate. Y no solo eso, a casi una semana del acto terrorista, el peor acto terrorista en la historia de los Estados Unidos, todavía sigue saliendo humo de los escombros. Días después, Estados Unidos bombardeó Afganistán. El objetivo, encontrar al responsable del ataque terrorista del 11 de septiembre, Osama Bin Laden, a quien todavía siguen buscando. Luego, el presidente George W. Bush convenció a los Estados Unidos que Irak ocultaba armas de destrucción masiva. Y así fue como la invasión a Irak comenzó y terminó siete años después de guerra. No encontraron esas armas. La vida de quienes vivimos en Estados Unidos también ha cambiado. Viajar es más complicado por todas las medidas de seguridad que hay que cumplir. El hecho de ser inmigrante en este país se ha vuelto una tarea difícil y el miedo ante otro atentado está presente en la población. Ahora, la controversia se centra en la construcción de una mezquita cerca de la zona cero en Nueva York. La polémica se originó porque los terroristas responsables de los ataques del 11 de septiembre eran musulmanes. El debate, si se debe o no construir la mezquita, medirá el nivel de tolerancia en Estados Unidos después de nueve años de los ataques. Era para hablarnos del aniversario del 11 de septiembre que se celebró ayer y del plan de construir una mezquita cerca de ahí. Nos acompaña vía satélite desde Nueva York. William Rodríguez, un activo líder de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas. William, gracias por estar con nosotros. Y tú y yo llevamos muchos años conversando, pero quizás la gente no recuerde exactamente dónde estabas tú ese 11 de septiembre del 2001. ¿Y por qué es tan importante una llave que siempre llevas contigo? El 11 de septiembre a mí me cambia la vida porque yo trabajaba en las torres como la persona encargada de limpieza de todas las escaleras del edificio norte. El 11 de septiembre yo tenía la única llave maestra, la que se le llama la llave de la esperanza, esta que está aquí. Ahí está. Con esta llave yo pude ir piso por piso abriendo las puertas para que las personas salieran de donde estaban atascadas. Cuando el avión choca contra el edificio, el edificio se tambalea tanto que el movimiento del marco de las puertas hace que se tranquen. El edificio también, yo trabajé ahí por 20 años, ese día las explosiones, el griterío, la desorientación, el agobio de tantas personas era algo aterror, terror puro. Es una cosa que no se podía describir. Es como que tú vayas a trabajar un día y te des con el peor día de la historia en tu vida y en la historia de los Estados Unidos. William, tú fuiste el último en salir. Yo no tenía lo que se llama la previometría. Tú fuiste el último en salir de ese edificio. El último en salir, el último en salir, pero no solamente cuando estoy saliendo el edificio se derrumba. Lo único que yo veo es un camión de bomberos, me tiro debajo del camión de bomberos, el edificio cae encima y básicamente me entierra vivo. Gracias a Dios que el camión no se le reventaron las gomas, los neumáticos, sino yo estuviera muerto aplastado en este momento. Horas después me sacan de debajo de los escombros. William, tú como líder de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas, ¿los han tratado con justicia? ¿Hay quejas importantes? No, no. Mira, ha sido, esto es una nación herida todavía que sangra por sus hijos perdidos el 11 de septiembre, esta masacre, esta desgracia. Nosotros las víctimas sobrevivientes y aquellas personas afectadas las vivimos diariamente. Recordarás que tú hiciste reportajes sobre la falta de distribución equitativa del Fondo de Compensación Federal que se creó para ayudar a las víctimas. De los 1.700 millones de dólares que se recaudó por organizaciones sin fines de lucro, no llegaban a la comunidad latina, la más afectada de los trabajadores que estaban en el edificio. El problema del daño que se hizo en el medio ambiente, los rescatistas que fueron, más de 10.000 rescatistas fueron a buscar por los restos de nuestros seres queridos y después que estuvieron ahí por tanto tiempo no le dieron el equipo necesario para protegerse de las toxinas, los agentes cancidógenos que estaban en el área. Y ahora, hoy por hoy, 850 de ellos han muerto y no hay ayuda. Inclusive hace poco se creó un proyecto de ley en el Congreso y los republicanos votaron en contra. Y nos quedamos atónitos, las víctimas y las familias, porque no esperábamos eso. Otro de los temas que es muy importante conversar contigo es sobre la propuesta de crear una mezquita muy cerca de donde cayeron las Torres Gemelas. Las encuestas sugieren que no nada más en los Estados Unidos, sino también los neoyorquinos quisieran la mezquita, pero no tan cerca del lugar donde cayeron las Torres Gemelas. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Tú qué estuviste ahí? Claro, mi posición es muy simple. Primero que no es una mezquita, es un centro islámico y los medios han tratado de manipularlo como mezquita. Pero el problema ha sido de que han tratado de poner a las familias en contra. Las familias están divididas. Es más, mi posición sobre esto es que yo apoyo el derecho de ellos de construir la mezquita. No es dentro de la zona cero. De la misma manera que hay un pastor aquí en Florida que está recaudando más de millón y medio de dólares para hacer un centro que le va a hacer la competencia. Esto es libertad de religión para cualquier persona. Claro que lo ven mucha gente, que personas de esta religión hicieron este ataque. Pero no podemos medir a todo el mundo por este tipo de islamofobia. Mira, de la misma manera que Timothy McVeigh mató a 163 personas y era cristiano, no podemos entonces culpar a todos los cristianos por lo que hizo Timothy McVeigh. Desde el punto de vista de nosotros, Jorge, el punto de vista de nosotros es que, aunque estamos divididos, nosotros apoyamos por el sencillo hecho de que no es en ese centro, en esas hectáreas. Adelante. Lo que te quería preguntar es, si estamos hablando de libertad de expresión y las leyes norteamericanas le permiten a ellos construir este centro islámico cerca de la zona cero. Entonces, ¿tiene entonces el reverendo Terry Jones el derecho, basado en la constitución de los Estados Unidos, de quemar el Corán? Sí, tiene el derecho. Pero inclusive, ya te voy a demostrar la idiotez de este señor. Muy simple. Él no sabe, él está en contra de la ley islámica, pero él no entiende que la ley islámica establece tres cosas. Que de la manera que tú te deshaces del Corán es, número uno, quemándolo, número dos, enterrándolo en un centro, en un sitio, en una arena donde se deshaga con el tiempo, o número tres, que se lo deje a una persona que lo necesita con las tres mismas directrices. Y es tan ignorante que no sabe que quemar el Corán es la forma de la ley charía que establece cómo tú te deshaces de eso. Y por supuesto, Terry Jones, después de recibir... Después de recibir una llamada del secretario de Defensa, declinó seguir quemando los Coranes para ayer sábado. Y termino con esto, William, ¿cuándo veremos finalmente en la zona cero algunos de los edificios? Dijeron que iban a durar cinco años, después diez años, estamos ya en el 2010 y todavía no vemos nada. ¿Cuándo crees tú que va a ocurrir algo? Bueno, a nosotros, los familiares, nos dijeron que para el 2012, no creo que estén para el 2012, creo que para el 2016 es que se termine todo el proyecto completo, pero va muy rápido, ahora sí. Ahora han tomado la rapidez que se necesitaba tener hace ocho años atrás. William, tú, cuando pasas cerca del lugar donde cayeron las Torres Gemelas, ¿te sigue tocando? ¿Te sigue...? ¿Cómo reaccionas todavía? Sí, mira, no, me destruye, me destruye. Me destruye por el simple hecho de que yo he perdido cientos amigos. Nosotros tenemos la nación entera, no solo nosotros, la nación entera tiene lo que se llama fatiga del 9-11, porque ha sido nueve años constante que se ha usado el 9-11 para política exterior, política interior, quitar derechos civiles e inclusive todo lo que nosotros vivimos cuando pasamos por la zona cero de que se nos tiran los medios de comunicación encima. Esto ha sido una constante que no ha parado por nueve años. Para mí, estar en la zona cero, aunque es doloroso, también es un momento de reflexión constante de lo que se pudo haber hecho después del 9-11 y no se hizo. William, gracias. William Rodríguez es el último sobreviviente de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Gracias por estar con nosotros y conversar una vez más a lo largo de todos los años aquí con nosotros.